La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en esta grabación. En apariencia, el individuo ingresó el 23 de noviembre del año anterior en horas de la noche a un centro educativo ubicado en la cuesta de Corredores en Punta Arenas y sustrajo varios artículos del interior. El sospechoso es de piel blanca con textura delgada, una estatura alrededor de 1.60 a 1.70 metros, ronda entre los 20 a 30 años de edad. Es de cabello con corte tipo mohap de color negro y teñido de amarillo en la parte de atrás, vestida con ropa casual y una gorra de tonalidad clara. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.